Cinco minutos, Perelló. Buenas tardes, hijo, ¿cómo estás? Buenas tardes, yo muy bien, muy bien. Luego este frío y agradable fin de semana. ¿Todo bien? Todo bajo control, no sé, no sé ustedes por allá, pero yo sí tengo todo bajo control. ¿Tengo bajo control? ¿Estricto? Del enemigo. Los pequeños gastos y su impacto en las finanzas. Se oyó bonito. Golpea, golpea, Perelló, golpea. Porque como es poquito lo que se gasta, eso no importa, y dicen allí, dos mil allá y vaya. O sea, confieso, por ejemplo, las flores, mía Erkina, pero yo, a mí me gustan las flores, a mí me gusta comprar flores para mi casa, yo sé que es un gasto, yo lo sé. Sí, pero mira, mira, hay un señor que se llama David Bach, que hace unos años está haciendo libros, libros que son muy vendidos en el mundo entero, y él tiene una teoría, lo que llaman el efecto late, el factor late. Por aquello del vaso de leche con café que se toman los americanos, cuesta tres, cuatro dólares. Y pero se lo toman todos los días. Y él te dice, mira, eso que tú haces diariamente, si dejas de hacerlo, y pones ese dinero en una cuenta a tal interés, por tanto tiempo, te va a producir enorme riqueza. Y cuando tú haces el cálculo, está perfecto, es cierto. Oye, Pablo, sin vino. Cuando tú dejas de hacer ciertas cosas, pero ahí viene la segunda parte. Pero por Dios. Vamos a hacer, vamos a hacer. Pero hay que vivir, para ellos. Es cierto, debemos sacrificarnos en algunas partes, en otras cosas, por aquí, por allá, pero hasta qué punto tú quieres vivir en la miseria por temor a la pobreza. Hay que vivir, para ellos. Claro. Exacto. Es decir, mira, y eso es a tomar en cuenta. Como la frase, repita la frase. ¿A qué punto? Estás tú dispuesto a vivir en la miseria por temor a la pobreza. Y déjame decirte, yo estoy totalmente de acuerdo en que tú debes buscar debilidades que te están drenando tus finanzas. Y probablemente, si aplicas esta teoría a esas debilidades, consigas buenos dividendos. Y en el futuro tú puedas hacer muchas cosas buenas con ese dinero. Pero cuando hay cosas dentro de ti, como por ejemplo, comprar flores que te gustan. ¿Verdad, Yolanda? Sí, por ejemplo. O esa copa de vino que te gusta con los amigos, la conversación, el café. Por ejemplo, Helen sabe que yo soy, yo vivo paneando todas las, donde quiera que venden café. Me encanta. Entonces, yo no estoy necesariamente dispuesto a renunciar a lo que en mi vida me da placer ahora, para en el futuro tener dinero. O sea, si uno está en una peña semanal. Sí. Y te implica 3.000 o 4.000 pesos, ¿verdad? Porque, vaya. Óyeme, pero hay que compartir y un día a la semana. Sí, pero depende cuántos sean tus ingresos y eso es importante. Para muchas personas 3.000 o 4.000 pesos no significa nada. Para otras personas 3 por 4 son 12 y es una buena cantidad. O sea, es reducir la peña de una vez a la semana a una vez al mes. Por ejemplo, buena por ti, Aníbal, que es decir, tú puedes dosificar o dos veces y te ahorras. En vez de una botella de vino, una copa. Hay una cosa importante. Y trabaja 11 días. Yo creo como que cada quien tiene que revisarse, revisar su vida y decir, bueno, ¿qué es muy importante para mí, mi felicidad? ¿Qué cosa a mí me hace muy feliz? Hay gente que es feliz comprando zapatos, otro yendo al cine 3 veces a la semana, otro tomando vino. O sea, ¿hasta qué punto quizás lo más inteligente es tú tener muy claro qué te hace a ti feliz? Entonces tú a partir de ahí, tu libertad económica, la que tu economía te permite, tú irte por ahí. Yo soy débil con los vinos. Bueno, no voy tanto al cine, no uso ropa de marca, no viajo tanto, pero como a mí me... Pero, correcto. O sea, un poco la cosa podría ir por ahí. Es que así es, Pablo, porque tú... El problema es que queremos hacerlo todo y de la forma más rápido posible. Pero podemos hacer muchas cosas si las planificamos. Ahora, los economistas saben perfectamente que esta es una vida de escasez. Es decir, yo tengo que dejar de hacer una cosa para poder hacer la otra, porque no tengo todos los recursos para hacer todo lo que necesito. Pero yo, vámonos a la calle. Adelante. Comunícate. 8-0-9-3-3-4-5-1-0-0. 1-8-0-9-2-0-8-0-4-7. Desde el interior, sin cargos. 1-8-6-6-4-7-6-1-1-16. Desde los Estados Unidos. Sol. Sol, la más interactiva. 4.50 minutos, Sol de la Tarde. Preguntas para Perello. Buenas tardes. Sí. Buenas. ¿Cómo es, señor Perello? ¿Y entonces? Todo bien, cuénteme. Perello, yo quiero una pregunta que me tiene a mí intrigado. Para las personas de a pie, los que andamos a pie, que somos pobres, ¿en qué, cómo se va a reflejar en el bolsillo de uno la deuda que nosotros empatamos con Venezuela? Por favor, déjame ese punto y lo pucho por radio. Entonces, mira, eso no es finanzas personales. Y por otro lado, estamos hablando mucho al respecto de eso, pero no sabemos exactamente qué fue lo que pasó ahí adentro. Claro. Buenas tardes. Exactamente, que no puedo hablar de eso. Que cogimos prestado para pagarle a otras personas. Lo dejaron a la mitad. Mira, eso parece ser, perdona, que me meten eso. Cogimos prestado para pagar lo que debo. Que no es, que no me meten, que me meten eso que no es mi tema. Pero eso, desde el punto de vista estrictamente, si está bien hecho, si está bien hecho tomar prestado a un porcentaje para pagar a otro más bajo o lo que se llaman consolidar, eso es perfectamente factible. Ahora, yo no sé qué fue lo que hicieron. Ok, buenas tardes. Tomaron prestado a un 6 para pagar lo que estaba a crédito. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo he desde aquí, desde el Ronde, de los Estados Unidos. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Mira, para yo, yo tengo un problemita. O sea, yo percibo más o menos 250 dólares diarios. Pero al fin de mes, como es un dinero que lo recibo diario, diario, al fin de mes, como que el dinero no me da para nada. O sea, un consejito ahí. Porque no sé si es porque lo recibo casi el dinero a diario y así mismo, no sé, en cualquier cosa compro. No hay nada de todo. Y mira, si ya no me da el dinero. Si tú andas en la casa, lo que más te aconsejo yo, primero tienes que hacer un presupuesto para saber a qué vas a llevar cada cosa. Pero lo que más, lo que te aconsejo es que deposites ese dinero en una cuenta o una parte del, y manejes desde tu cuenta tus finanzas. ¿Ok? Lo manejes de manera mensual, acumulada, no diariamente. Porque eso es lo que te está pasando. Al verlo diario, el dinero diario se desaparece fácilmente en los bolsillos. Pero yo. Señor. Te tengo que desaparecer, gracias. Adiós. Adiós. Buenas tardes. Que a mí fuera mal. Buenas tardes.